El Diego atendió al escrito presentado por el ciudadano Isaac Hannix Alanis en su calidad de candidato independiente para el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el municipio Benito Juárez. Determinó que no es posible acceder a la solicitud del candidato en mención de su intención de renunciar a la cantidad de 182 mil 254 pesos que le corresponden como financiamiento público para el desarrollo de sus actividades de campaña y que dichos recursos que le corresponden sean donados a una asociación civil o fundación. La consejera presidenta Mayra San Román Carrillo Medina señaló que resulta pertinente y atendió los términos legales previstos para el efecto de administración de los recursos involucrados. Se le otorga un plazo máximo de 24 horas para que el informe de este instituto a través del Consejo Municipal de Benito Juárez su respuesta al planteamiento formulado en el entendido de que si su respuesta es renuncia a la prerrogativa de los 182 mil 254 pesos, ésta se reintegrará a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. Y en caso que decida ejercer dicho financiamiento público, se le administrará por las vías legalmente previstas.